¡Suscríbete al canal! 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 en la caja ¿estamos todos? ¿están por abajo por la hacienda? ¿ha sido uno muerto? ¿dónde? uno ha caído arriba del redondo ¿están por abajo? ¿entendrán aquí detrás conmigo? ¿encima mío? es que parece que les estoy campeando no se estoy campeando solo estoy aquí vale, lo siento claro, quieren llegar aquí tienen aquí todas sus cajas me apuntan atrás intentan, apuntan me hago el flipao me voy a hacer el flipao ni perder el pago este me hago el flipao me mata aquí pero bueno pero bueno ha muerto ha muerto venga no, no, no va una de fragmentación caigo, caigo, caigo caigo, rápido ¿tiene? ah, me mata me mata, caigo, caigo un momento, por favor edito flaquear recargar me disparan dale, se va por el otro lado vamos a ver vamos a ver para abajo por la izquierda tenemos uno ¿vale? en la casa abajo, en la derecha ahora está un segundo posta voy sin arma yo yo también ahora cogeis aquí una batida aquí cogerle el arma no ha batido ese voy para allá a rebotar voy para allá a rebotar otra arriba batido me voy para abajo no, me lo como tengo que hay uno ahí hay uno ahí ¡Ram! 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 ¡Pues eso! madre mía, está esto loco hay otro aquí, creo darme... vale, plaquetas aquí, gracias vale, se cae a batido se ha matado ¿cómo lo coge sus almas? sí, sí, sí aquí hay más 50 balas vamos con calma por la bala izquierda tenemos liquidación, pero gente por aquí ya miro cristales, ¿eh? sí cuida, dejenme enfrente ven ¿vale? ¿de qué te faltan malas? ¿de qué te faltan malas? tomadme unas plaquitas fusil puedo daros todas, ¿eh? yo no las uso yo también tomad fusil pasadme sus fusil a mí toma si no os dais yo tengo vale, listo vamos a empezar por asaltar estas casitas vamos tira tu ridora arriba negativo vale nos vemos, nos vemos no hay tienda ¿qué ha sido eso? ¿una explosión? la clemo, la clemo una explosión vale, vamos bien uno por ahí que va a caer en la iglesia vamos bien mantengamos la calma entran el techo enfrente uno para abajo yo estoy abriendo cajas igual vení, vamos para enfrente iba a coger el matar potente este acaba de salir uno de ante mí le aturdo no le aturdo se me queda roto se mete en el pozo vale mierda vale, no voy no voy no voy no, cae un aquí ponter ahí tomar la casa tenemos tienda aquí fuera tenemos tienda va, me pillo el res uno volando que hay alguien no sé dónde cojones está vale, al fondo despede, despede no, me rompe otro uff adiós, desvete bueno, bueno yo he matado al otro cuidado, queda que hay más no, me dispara aquí conmigo y conmigo ahí, en el cuadrado con C frackeado bueno tienen que ir todos hay un equipo entero naranja que tiene que ir aguantamos la línea un enemigo defiende sobre la zona alguien arriba nuestro nada, me he dejado a mí muerto, muerto, muerto ah, vale los compañeros vienen volando venían a por mí todo el rato ¿cómo es eso? la ventana, la ventana muerto, equipo no, no no, no se me remata desde la torre no, cae uno, cae uno cae uno, cae uno no, cae uno, eh no ya, ya se me deja, macho recargar hostia, de ataque dos más, sí cuidado ahí, verdader caja de placas nos llevaremos, ¿no? gente abajo gente abajo ¿no tenéis granadas de visión de esas? no, no yo tengo una caja de bala ¿os la tiro? yo tengo otra tengo de bala yo muy bien os tiro una aquí la tiro aquí abajo muerto bueno tengo un ataque, ¿vale? tiene un ataque yo tengo un racimo ¿hay gente de detesto? confirmo esperemos a que se cierre y les tiramos el racimo ¿vale? las tiendas también aquí abajo me ha asomado y había un tío ahí abajo no me lo creo vienen por naranja vienen por naranja uno, uno, dos no, me va a tres me va a tres mira a mí, mira a mí está aquí los dos uno está malísimo y el otro casi casi no, no, me ha explotado entre los diez mejores bien hecho realizar el ataque aéreo aquí no, hay gente del hotel ¿se no hay tienda aquí? me compraron no no, no hay tienda no hay tienda no, juegala se lo han muerto ¿no? no que buena que es otra a la izquierda la piedra ¿lo has visto? es el último, el último es el último ¿es el último, eh? vale ooooh he dado no, 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 no no, no, no madre mía, madre mía leen pa leen pa leen pa yi yi lo que hace lo que hace el hambre lo que haces ala ala que iba a levar eso que estaba la nevera vacía iba leen pa i i i ¡Gracias!